Hoy es muy interesante que estés con nosotros porque hoy han presentado pruebas del WhatsApp de Daniel Sancho. Los famosos mensajes que se intercambiaron Daniel y Ewing Arrieta. Entonces es muy interesante que estés aquí porque vamos a ver cómo ellos los han localizado, cómo los han extraído y sobre todo cómo los han expuesto, porque al final venían en castellano, hay que traducirlos al tailandés y te va a sorprender a lo mejor la manera en que los han ido traduciendo al tailandés. La noticia que estaba es que es el contractor de Google, pero bueno, vamos a ver. Sí, a mí me ha sorprendido mucho que lo hayan hecho con Google, pero bueno, vamos a verlo. Si queréis empezamos ya con eso rápidamente. Empezamos con el vídeo que nos va a explicar un poco en qué ha consistido la sesión de hoy. Voy a compartiros la pantalla para que lo veáis. Aquí la tenéis. El juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato de Ewing Arrieta se ha reanudado tras varios días paralizado por la celebración del Año Nuevo Tailandés. Los mensajes de WhatsApp del móvil de Sancho y el análisis de partes del cadáver de Ewing Arrieta han centrado la sesión de este miércoles, una jornada que duró seis horas y en la que declararon tres testigos de la Fiscalía. Uno de ellos fue el policía Rachata Saisongran, encargado de extraer las últimas conversaciones de WhatsApp entre Sancho y Arrieta. El policía analizó el contenido del móvil de Sancho y tradujo los mensajes con un traductor de Google. También declaró la médico forense Pocapa Kaeprason, encargada de hacer la primera autopsia de cinco de las partes del cadáver de Arrieta halladas por la policía. Entre las partes estaba la cabeza y las manos y, según los análisis, la muerte de Arrieta se pudo producir debido a un golpe fuerte en la nuca. Ninguno de los análisis forenses han determinado una causa concluyente de la muerte de Arrieta, que Sancho asegura que se debió a una pelea en el baño de su habitación del hotel horas después de la llegada del colombiano a la isla, donde habían quedado. El tercero de los testimonios fue el del Yutakan Chen Ram, encargado de recolectar las pruebas encontradas en varias localizaciones de la isla de Pangán. Varias fuentes revelaron a EFE que Sancho, de 29 años, volvió a hacerles preguntas a los testigos durante su declaración de hoy, con lo que mantiene un papel bastante activo en su defensa. Sancho ha prescindido además de la interpretación del tailandés al español y ahora cuenta con una traductora al inglés en la sala, lo que agiliza y facilita las vistas. Los padres de Sancho acudieron de nuevo hoy al juicio, que tiene previsto celebrarse hasta el 3 de mayo. Sancho confesó inicialmente el asesinato premeditado y el descortizamiento de Arrieta, si bien después se declaró no culpable ante el juez. Bueno, vamos a empezar, si os parece, a tratar esto que nos está comentando aquí. Primero, yo creo que nos tienes que explicar, Álvaro, si es la manera más habitual el traducirlo con Google cuando es un idioma diferente. Dani, como una medida de desbar está bien, pero para un informe oficial usualmente se utilizan traductores oficiales para ese proceso. Es extraño que lo estén dejando a un sistema que puede tener muchas imprecisiones y que además el contexto cultural, muchas veces de la traducción en saludos, en los modos y las formas del lenguaje, Google no los traduce bien. Y lo mismo Cistran y otro montón de herramientas que hay. A mí me parece que como un preliminar para uso interno está bien, pero me parece que para un informe forense serio debería estar con una traducción de un traductor oficial certificado. ¿Pensáis que esa información que ha salido, que ha sido traducido con Google, es cierta, es veraz? Yo, a ver, yo por lo que sé, y por lo que yo vi en su momento en algunos elementos del sumario, a ver, el sistema de redactar los informes de los tailandeses es parecido al de los británicos. Es una especie como de diario de campaña. Aquí son atestados, ¿no? Aquí se va redactando algo parecido, pero va como por bloques. Allí es todo muy esquemático como hacen los británicos. Entonces, digamos que el investigador, que está en caliente en ese momento, pues si necesita traducir algo sobre la marcha, como por ejemplo, pues nos ha dado el teléfono voluntariamente el detenido. Y hemos explorado el WhatsApp y vemos estos textos. Evidentemente, lo que llaman un traductor oficial de español y demás les da la vida. Entonces, esos datos se tienen que saber por lo menos de manera orientativa sobre la marcha. Entonces, habrán utilizado un traductor de Google, porque para empezar ya sabéis que la caligrafía ni siquiera es la misma, la que usa un tailandés que la que usa un español. Entonces, eso habrá sido para salir del paso. Luego entiendo yo que habrá habido traducciones oficiales para hilar más fino en los datos. Pero yo creo que lo que se habrá puesto de manifiesto es las traducciones para ir tirando, como ha dicho Álvaro, que sobre la marcha tienen que utilizar los investigadores. Porque además, yo estoy seguro que aquí no se le obligó inicialmente a Daniel a que entregara su móvil y se tuvo que forzar el móvil, desbloqueándolo y demás, sino seguramente, inicialmente, él cedería el móvil y haría seguramente lo clásico, que yo creo que lo habrá visto Lesmes muchas veces también, que lo que te piden es que te vayas en el chat de WhatsApp y yo qué sé, por ejemplo, yo aquí tengo uno de Lule y le das a enviar el chat por e-mail. Y eso es lo que se hace. Entonces, luego le pasan el traductor de Google y de ahí dicen, bueno, y ahora vamos a ver de aquí a ver lo que tiramos, ¿no? Creo que habrá sido eso. Que creo que también es lo más lógico, lo que estás contando es lo más lógico. Primero, cuando lo tienes, dices, vamos a ver qué quiere decir, a ver qué conversación hay, voy a tirar de Google, pero luego, cuando lo tienes que presentar en un informe, yo creo que utilizas a un traductor oficial. Eso habrá sido después. De todas maneras, al final, el sentido, el sentido de los mensajes habrá sido el mismo y yo supongo que Daniel Sancho no habrá sido retrasado mental, con perdón, y que los mensajes que pudieran ser comprometidos, pues los habrá borrado en su momento. Lo cual no quiere decir que luego Álvaro lo matizará, que eso se pueda recuperar, ¿no? Pero yo creo que, obviamente, inicialmente seguro que tuvo que eliminar algo, enmascarar algo o lo que sea, no lo sé. Seguramente los borraría, pero ahí está Álvaro. Álvaro, el otro día nos comentaste que se puede recuperar tranquilamente, si hay un experto, lo puede recuperar todo. Es correcto. La base de datos, SQLite, que es la base de datos, el formato de base de datos de WhatsApp, normalmente deja trazas y uno puede recuperar información de la misma base de datos. También lo que mencionamos, que se pueden recuperar los backups de iCloud o de Google Drive si tenía copias de backup en línea. O, inclusive, si él abre una sesión de web WhatsApp en alguna computadora, que eso es muy fácil, que el fiscal solicite una carta con las direcciones IP de donde se abrieron sesiones anteriores, yo puedo recuperar los trazos en el navegador de los computadores donde se abrieron. O sea, hay muchas opciones, pero sí se puede recuperar mucha información. La verdad, yo creo, por hacer un pequeño matiz y no monopolizar el debate, chicos, que yo creo que Daniel Sancho tampoco tendría mensajes comprometedores porque él quería atraer a Edwin de una manera pacífica. O sea, si hubiese algún mensaje amenazante, pues obviamente Edwin no hubiese ido a Tailandia. Entonces, yo creo que el móvil de Daniel no tiene nada comprometido. Y en este caso, el análisis de los móviles, en todo caso, podía haber jugado a su favor si se hubiese encontrado algún mensaje de esos que él decía que a él lo había intentado extorsionar y demás. Pero recuerdo que a Balfabón le preguntaron, creo que fue ayer, no sé si fue ayer o hoy, sobre el tema de los WhatsApp y ella dijo que no, que finalmente no había ningún tipo de mensaje que pusieran de manifiesto que a Daniel lo estaban chantajeando. O sea, que quiero decir que de ahí no hay nada. Sin embargo, fijaos lo curioso, que sabéis que el móvil de Edwin no ha aparecido. Y no ha aparecido porque según el informe policial, Daniel indica que el pasaporte y el móvil están junto con el torso cuando se deshace de esa parte del cuerpo. Pero mucho ojo, lo único que no recuerda de dónde se deshizo es el torso. Todo lo demás lo recordó y se pudo recuperar la gran mayoría. Pero el torso, su respuesta fue que no sabía dónde lo había tirado. Eso está en el informe policial. Además, hay que recordar que Darlene, cuando tuvo la entrevista en Televisión Española, que por cierto, este viernes hace otra entrevista en The Viernes, en Telecinco, pero cuando estuvo en Televisión Española y hizo la entrevista, ella ya comentó de que ese teléfono había sido utilizado ya estando fallecido Edwin. Porque ella enviaba mensajes, ese móvil no llegaba a los mensajes, solamente había un check y llega un momento que está el doble check y además se leen esos mensajes. Porque sale el doble check en azul. Luego desaparece ese móvil. Ya no se sabe nada más de él. O sea, que está clarísimo que Daniel Sancho lo hizo desaparecer. Dani, es que tú sabes que tardó 24 horas en deshacerse de las diferentes partes del cuerpo. O sea, que no fue que salió y tiró todo el cuerpo. No, no. Hizo varias salidas y lo puso en la nevera, partes del cuerpo. Y luego, o sea, durante esas 24 horas, creo que en total, no sé si hizo 3 o 4 salidas con la moto y se fue deshaciendo del cuerpo en diferentes partes. Entonces, claro, durante todo ese tiempo tiene tiempo suficiente para mirar el móvil, manipularlo, ver los mensajes emergentes, todo eso. Lesmes. Se pueden recuperar, se pueden recuperar los del móvil de Edwin. Se pueden recuperar, ¿no? Llamando al operador que tuviera, manda los mensajes. Yo creo que, bueno, Álvaro lo aclarará, pero yo creo que solamente si hay copia de backup y más cosas, ¿no? Exactamente, Lesmes. A mí me ha parecido muy curioso si tú que tuviste acceso al caso, Félix, ¿por qué no han solicitado las copias de backup de la nube? Esa parte no la sé porque a lo que hemos tenido acceso hemos ido traduciéndolo poco a poco, ¿vale? Pero, pero ya digo, mi teoría es que no hay nada, o sea, si accedieron o no accedieron porque no le dieron importancia, o si accedieron no va a haber nada porque como en el fondo aquí no ha habido chantajes, ni ha habido amenazas, ni ha habido nada, pues el tema de los móviles será una cosa superflua, lo único que se va a poner en evidencia es que era una quedada en la que nadie temía nada, creo yo. Pero bueno, si avanzamos más en la lectura del expediente te lo comentaré otro día. No, está claro que de las conversaciones no hay amenazas, o sea, la línea de defensa de Daniel Sancho con los móviles no se sostiene porque no hay amenazas, ahí no se deducen unas amenazas ni unos chantajes. Entonces, no se sostiene de que hubiera esas amenazas por WhatsApp, por lo menos. Fíjate que hasta Balfagón lo ha confirmado, Balfagón, la propia defensa, vamos a decirlo así, ha confirmado que por ahí no hay por dónde tirar, por eso digo que esto es un poco demencial todo este caso. Pero han estado diciendo por activa y por pasiva que existían esos mensajes de texto, esos WhatsApps que coaccionaban a Daniel Sancho. Pero yo creo que fue la prensa, ellos lo dijeron, o sea, en la rueda de prensa la defensa, el equipo de la defensa dijo algo de eso, yo creo que no, yo creo que mencionaban que eso estaba ocurriendo, pero no mencionaron específicamente que eso estuviera recogido en WhatsApp, ni en mensajes. mira.